Vídeos del Ramón, número 240, tercera parte Vídeo creado y propiedad de Ramón Guarda y Parera, albanil tradicional oficial primera, técnico de la construcción, miembro Red Nacional de Maestros de la Construcción Tradicional, año 2023, vídeo número 240, tercera parte de mi colección, vídeos de la construcción, 0838, Aleira, Barcelona, Cataluña, España Trabajo realizado en la pequeña escuela Taller de la Construcción Cómo hacer con curva catenaria una bóveda de tradición catalana para revestir Primera capa con ladrillo hueco de 4 cm de grueso colocados con yeso Segunda y tercera capa o roscas con ladrillo macizo de 4 cm de grueso colocados con mortero mixto Este trabajo es realizado con cordeles y sin cimbra Este es el aparejo que se ha utilizado para hacer el sencillado Bueno, ya estoy colocando los que son los magones desde el otro lado para cerrarlos en el centro Fijaros que tengo el cordel, que más bien me molesta un poco pero lo necesito para ir entreguardando Visualizando bien y también siempre con ese golpe porque es lo que ayuda a que se levante Para que se aguante, entonces es cuestión de recoger bien el yeso de la parte de arriba y también de la parte de abajo Pero siempre bien rejuntado y calculando el tiempo que más o menos necesitamos, o sea que se mantenga de pie Picándolo bien para que quede todo bien alineado con el cordel Lo mismo que estoy aguantando, pues ya es aquello de ir ya limpiando o tapando un agujerito Siempre hay algo para hacer Ahora he cogido tres hileras Para que así me da más campo para ir haciendo O sea que pongo una donde pertenece, luego la otra para ir gastando también un material Y que no ponerle encima del mismo maún que este tierno Hay que vigilar mucho el entreguarde, o sea la alineación del ladrillo con los cordeles Y cuando ya está, ya ha pasado de un cordel, hay que entreguardarlo desde el otro Como estoy haciendo ahora Ya más o menos aguantar, ya se nota cuando ya se mantiene solo Los ladrillos hay que mojarlos pero muy poco porque entonces no se mantienen Pesan más y no se mantienen tampoco, y eso no fragua tan rápido Aquí, aquí, ennardando O ahí colocando bien el yeso Bueno, yo he dicho ennardar pero también es untar Ahí picando para que se meta ya junto o contra la pared que hay en el fondo Ya he comentado en el anterior vídeo Que siempre esto se mantiene porque sales de la parte de la curvatura Y entonces tienes que ir bien alineado Porque si no, entonces ya no vas haciendo la curva que lo marca Ya aguantando Y también repasando A veces alguno se cae Pero hay que procurar que no caigan los pies Eso de picarlo que estoy haciendo ahora no es muy sano Porque entonces rompe ya el fraguado O sea que es mejor dejarlo ya o ponerlo bien desde el principio Luego a la hora de cerrar No viene entero Habrá que cogerlo un poco Porque como que es una bóveda para revestir No tienes mero en que venga entero en medio Si fuese para ir de cara vista Sí, entonces no me gusta que haya una pieza en el centro Ahí con su golpe Esto es lo principal Los golpes Y recogiendo Recogiéndolo bien Porque la parte de arriba interesa que quede limpia Que no haya muchos gruesos O muchos grosores de yeso Porque Entonces al poner la segunda capa No tiene la adherencia directamente del mahón Eso ya lo he comentado anteriormente en el otro vídeo Pero no es de más De que lo diga también en este El yeso va muy bien para hacer este tipo de bóvedas Que es con cordeles Pero tiene un inconveniente Que es la humedad O sea que el yeso Su peor enemigo Es la humedad Entonces aquí Aunque le pongas gruesos encima Siempre hay que procurar hacer aconsejamiento rápido Cuando es en el exterior Porque cualquier fisura Cualquier filtración Estropea el yeso Aquí ahora Va bien poderlo ir Juntando Y avanzando Después Antes de 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 doblar O de poner la segunda capa Hay que Recepillarlo Y quitarle todo el yeso Los grosores de yeso Es la costumbre que tengo yo No es que Lo hagan todos Pero a mi me gusta Es que donde va El doblado Que quede limpio De yeso Que no haya gruesos Ya veremos En las próximas imágenes Que lo limpio bien Antes de proceder A hacer la segunda capa Porque la segunda capa Hay que hacerla Que quede como aquí Unas tres hileras Como máximo Son unos 90 centímetros Pero Porque entonces Cuesta De llegar al final A veces se le deja Un hueco Entre las dos últimas Entre la última Para que entre el cuerpo Y así Alcanzamos más hueco Y ya he tenido Que cortar una Para ponerla ya Y poder cerrar Estas es más fastidioso Porque aunque untes Las dos caras Siempre se cae Y queda medio vacía Una Eso ya lo veréis También que para limpiar Utilizo un cepillo Y una rasqueta O también un paletín Ahora una vez Se mantenga O mientras espero Ya voy colocando Yeso en la junta Como se ve Para que se vaya llenando Aunque lo aplaste Pero luego lo raspo Lo aplasto Para que se filtre Mejor por la junta Bueno Ahora ya iré Para limpiarlo Un poco Ahí se puede ver Como lo estoy haciendo Quitando El grueso Del yeso Procurar Mantener más La zona De la uva Porque así El mortero Se une Más fácilmente O sea Se adhiere Encima De lo que es la uva Así Bien raspado Y bien limpio Luego Antes de Finalizar También tengo que Rasparlo Por la parte de abajo Para que no haya gruesos Ahí está Un poco más sucio Que aquí arriba Ahí Barriendo Para ir quitando Todo el polvillo Que ahora Para hacer La segunda capa Hay que mojarlo bien Ahí se veía Que ha cambiado Mucho Ahora ya Antes Lo mojaré bien Antes de De añadir El mortero Para la unión De la segunda capa Como he dicho Antes No se puede Dejar Más de Tres Hileras Pero fijaros También que he dicho Que a veces Se deja Un agujero Entre dos Entre En la tercera Como es ahora Para poder yo Poderme Poner más adentro Eso Se tiene que mojar Bien Porque Al poner Un mortero De brillón Se rastrea Con la paleta Para mejor adherencia Empiezo Por el medio Ahí Bien rastreados Esto es muy importante La adherencia Para que trabajen Todas las capas Juntas Esto lo haré Aquí un pedazo Como demostración Porque yo Tengo que demolerla Pero simplemente Es para enseñar Cómo se tiene que Realizar O cómo se tiene que Hacer Una bóveda Con cordeo Luego para Como que voy a hacer El proceso De A la espiga Pero en diagonal Ya se verá Una imagen Así Así con la escuadra Ya a la misma A la misma cara Ya me da Los 45 grados Así Bien rastreados Es muy importante La adherencia Y luego también Ponerle mortero A la vista Y así Al colocar El siguiente Ya sobresale Rebosa Y así queda La junta Bien llena Compruebo Porque si no Luego Al hacer La espiga Al poner El ladrillo Con la otra dirección Es cuando A mi Entonces Ya no No encaja bien El ladrillo También La parte Entre los dos ladrillos Va Un cartabón Para no tener Que cortar La pieza entera Si al poner El mortero Se quede El ladrillo Limpio Es que Le falta Humedad O le falta Agua Fijaros Que le ponía Un mortero Y no quedaba Sucio Y ahora Al mojarlo Pues queda Bien Bien empapado Y le facilita La adherencia Aquí Aunque haga Un poco La bajada De la parte De la Baja De la Bóveda Ya se mantiene El ladrillo Porque toca La pared Ahí como Estoy poniendo El mortero A los laterales A los cantos Y así Con Alba y Ben Y ahora En la próxima imagen Se verá Todo el proceso De cómo queda La segunda capa Ahí está Lo sistema De hacerla A la espiga En diagonal En diagonal Que es a 45 grados Se ve La capa De abajo Y ahora Por encima La otra capa Vale Sigo poniendo También los cartabones Es Cartabones Representa Que es Media Medio Ladrillo Cortado Por la mitad En diagonal También Interesa Que queden Las juntas Bien macizas Que no se queden Huecos Porque así Facilita La presión La presión Que recibe Si está Bien Bien Rejuntado Pues trabaja Mejor Está Un poco Seco Lo tendré Que mojar Compruebo Los 45 grados Es que es importante Porque entonces Si no lo hago así Luego los otros Que van a la segunda hilera No me encaja bien Ahora estoy comprobando A ver si se me encaja bien Que no sea Que les falte pedazo O que sea Más estrecho He visto Que quedaba Una junta Si También es bueno Sacar El mortero Que ya Está seco Ahí me va Un poco Incómodo Poner Un mortero Ahí refregándolo Como he dicho Como he dicho antes Que había que mojarlo Y no se ha mojado Pero refregándolo No se pega O sea Queda húmedo Y al quedar húmedo Se queda otro color Del mortero Que facilita La advención Aquí ha repuesto Un poco De más De mortero Como decía Entró Entró Llevo justo Que hay que procurar Que Están más cómodos Y por eso He dejado En lugar de tres He dejado Solo dos Llevas Esto que estoy haciendo Ahora Es que está muy mojado El ladrillo O la pieza Y no es conveniente Ni para las bóvedas Ni para los trabajos Que la pieza Que vayas a poner Que esté Sobre O sea Muy mojada Como decimos En la obra Borracha Mantiene también Unos ocho O diez milímetros El grueso De un mortero Entre las dos capas Esto es lo mismo En las juntas Igualmente Que no Que no se toque Que hay una separación Que más o menos Que es entre Ocho y diez milímetros Ahora sí Que tengo que ir Más a lenta Para que no me resbale También es importante También es importante El ladrillo Al ser macizo Que esté bien mojado Pero ya digo Que no rebose de agua Bueno Ya hemos terminado Lo que es la tercera parte Ya para la próxima A ver si ya terminamos Fin de la tercera parte Si Ya no lo es Y ya no lo es Ya no lo es Ya no lo es